¿Qué onda amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Y bueno pues una vez más aquí nos encontramos en la casa de campo El día de ahora les voy a mostrar Como he hecho yo el estaco, como he hecho yo el color Y como preparo una superficie vieja, antigua, craqueada Miren, les voy a enseñar la forma que yo encontré Que es una forma que yo ya la chequeé Y evita que vuelvan las craqueadas en las paredes Ustedes saben las casas viejas tienden a moverse mucho Entonces al igual donde cambia uno las ventanas y todo eso Los marcos tiende a salir la craqueada No importa lo que hagas Y es una lata, tú echas un estaco nuevecito Una superficie de color y vuelve a salir la craqueada Entonces les voy a enseñar como tratarla de evitar Les voy a enseñar desde ahorita hasta el final Como miren aquí arriba, miren Aquí está muy disparejo Aquí tengo que rellenarlo Tiene papel, alambre Aquí lo voy a tener que rellenar Esta partecita aquí Miren, pues yo uso este Ahí está, base El Scratch Scratch and Brown Base coat Ahí está Hay muchas variedades Este es el que me ha gustado más usar Más o menos yo he hecho así de agua Como unas 5 pulgadas de abajo del bote Voy a usar ahorita este hasta acabármelo Este bonding Un buen chorro de bonding Y esto ya viene con cemento y todo Echenle agua hasta que les quede una textura más o menos así Hay que dejarlo reposar 3 minutos, 5 Y le damos otra batida Si van a hacer mucho En este caso yo voy a hacer poquito Por eso la tengo en el bote Pero si van a hacer mucho Echenla en una carretilla O en una charola de esas cuadradas Para poderla agarrar mucho más fácil Mojen sus instrumentos Creo que está un poco más aguadito De lo que me gusta Pero bueno Agarren una esponja de estas Miren es una flota Como de esponja Ahí también la venden Voy a hacer las orillas Porque si no se me va a hacer bien feo Me sacudan a poquito Ya quedó Ya lo dejé reposar Yo creo como unas 2 horas Queremos algo perfecto No Estoy buscando algo que se mire perfecto Tampoco Así es de que Para los que van a empezar a comentar ahí No que pelontos Cochinadas y todo Aquí no estoy buscando nada perfecto Las casas están desbaratadas Estoy tratando de remodelar Si quieres algo perfecto O la persona que quiera algo perfecto Tiene que tumbar todo Todo amigos Tiene que tumbar todo el estaco Con tu y alambre y todo Y empezar desde abajo Empezar a poner papel Alambre La primera La segunda Y la tercera de color Eso es lo que yo no quiero Entonces Yo les voy a enseñar Lo que me ha funcionado a mi Que dura Para este segundo paso Vamos a tapar las craqueadas Que espero y no salgan Y si llegan a salir Van a salir como del grosor de un pelo Así es de que Esto me ha ayudado mucho Y yo lo tengo completamente comprobado Miren Estoy usando Este pegamento de piso Es el más barato Al igual voy a usar El mismo pegamento Ese que les dije El bonding Le voy a echar mucho bonding Otra Miren Le voy a poner A todas las craqueadas Malla Miren Esta malla que le ponen Ahí al Cuando hacen molduras De foam Y le echan Estaco sintético Es esta Yo estoy cortando pedazos Miren Compre un rollo Ahí está Pero Ahí en la home depo Hay unos Como Unos de un pie O Más o menos así Y está más a toda madre No tienes que andar cortando Pero yo tengo el rollo ese Lo agarra en la lows Y lo estoy cortando en tiras Ahora El bonding es sin miedo Echenle Eso Eso ayuda mucho Y el pegamento les digo Este es del más barato Creo que cuesta Como 6 dólares Algo así O 5 No estoy bien seguro Igual Déjalo reposar 5 minutos Y vuélvele a dar otra batida Igual aquí en la esquina Le voy a poner Como un esquinero Aquí así Miren Está bien falso Yo le eché ahí cemento Ya También le emparejé Pero está muy falso Muy falso Bueno Yo según estaba grabando Raza Y nada Miren Aquí tengo Poquilla agua Con el bonding Con esa lechita Miren Con una brocha Y lo que hago Es darle a todas Las craqueadas Miren A todas Como aquí Lo voy a poner Miren Le doy Siguiente Agarran pegamento Miren Bien aguadito Así Y dan una embarrada Primero Agarran su pedacito De malla Miren La ponen La apura en medio Y listo Y listo Raza Ya de ahí Le voy a dar A todo A todas Las craqueadas Lo voy a dejar Que seque Un poquito Y le voy a dar Otra vez Con la flota Esa de De esponja Aquí en las orillitas Y eso va a ser todo Ya después Les muestro Como quedó Miren Ya está abreando Ya no más Desvanece En las orillas Casi ahí en medio No le muevan tanto Si se les Aparece La cinta otra vez No le hace Les digo Esto no más Es una basecilla Abajo Que va A macizar Ese junte Ya Así más o menos Así déjenle Así Si sabe Alguien Un método Mucho mejor Que este Para que no vuelvan A salir las craqueadas Que no sea Tumbar todo Obvio Pero que sea Algo parecido Aquí Déjenmelo aquí En los comentarios Así aprendemos todos Pero yo esto Nunca lo he mirado Creo que en ningún video Que alguien lo enseñe Así es de que O a lo mejor Si hay No sé Pero Eso es algo Que me ha funcionado Si Stacy Si Stacy Bueno amigos Pues acabamos De echarnos una comidita ¿Cómo andan chavos? Bien ¿Dormidos o qué? ¿Qué comieron? ¿Qué comiste Stacy? ¿Qué comiste Stacy? Ya no sabes Se lo olvidó La ensalada de cueritos Ensalada de cueritos Cueritos La piel del puerco Curtida Una chulada Es como ceviche ¿No? De cueritos Si pues es ceviche De cuerite Todo bien bueno Bueno Ahora vamos a seguir Con el siguiente paso Aquí del estaco Bueno amigos El siguiente paso Va a ser Echarle el bonding A la pared Este es el cuartito De la casa Aquí de campo Es el cuartito De tiliches Y todo eso Yo no voy a lavar La pared Pero ustedes En su casa Como la casa de campo Voy a traer La pistola Presión Le voy a echar jabón Y la voy a lavar bien Así de que En sus casas Si quieren hacer esto Laven primero bien Dejen secar Y luego van a hacer Esto que voy a hacer Aquí en este bote Hay poquita agua Miren Entonces lo que voy a hacer Voy a echarle El bonding Miren Este ya nomas Tiene poquito Les digo Cualquier bonding Que ustedes encuentren Vamos a echar Como un 50 50 y 50 Van a agarrar Un rodillo En este caso Yo no traía De los rodillos Grandes Y este me lo encontré Aquí en el cuartito Dije bueno Va a trabajar Es nomas para Demostración Amigos Aquí Así es de que Miren Ya quedó esto Bien duro No No si supieran Como se siente Aquí Por eso ayuda Que no craquee Esas paredes Algo que si voy a resaltar Aquí Ah caray Vamos a tener que hacerle Esto A toda la pared Ahora en muchas casas Como aquí Ya hay como una pintura Un primer O pintura vieja En esta parte Va a agarrar El color Diferente El estaco Entonces lo que yo Les recomiendo Que en las partes secas En las partes nuevas De cemento Le echen Dos veces De esta Aquí una vez Y aquí dos veces Para que no les quede De diferente color Su estaco Pasa que cuando Eche uno el estaco Aquí siempre va a secar Mucho más rápido Y eso hace Que diferencie El color De aquí a aquí Pónganse listos Con eso Ahora otra Puedes echarle aquí Con agua Diluido Y aquí Echenlo entero ¿Está bien? Es nomás ahí Un tip Para que le salga Mamalón El jale Raza Bueno Déjenme hecho Todo esto Voy a poner aquí A los niños A darle Esta es mi ayudanta Dale quedito Así más o menos A todo A toda la pared Y yo me voy a descansar Un ratillo Si a todos Pero no donde mismo Este si necesita salir En los nuevos partes Hey my turn ¿Qué? 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 Vamos a mojar bien En las paredes Aquí abajo En la descripción Les voy a dejar El otro video Que hice El primer video Que hice De esto De estaco De color Para que miren Como dejamos La casa De mis jefes Totalmente Terminada Aquí abajo Les voy a dejar Ese link Y Pero como quiera Espérense A mirar este video Que este Está un poco Más detallado Pero allá Van a mirar Lo que es Una casa Totalmente Terminada Bueno Botes Yo les aconsejo Que usen Botes nuevos Para que no se les Contamine el color En este caso Está limpio Pero se puede Contaminar un poquito Les digo Este es un Cuartito Nomás de tiliches En la casa Si voy a poner Atención Nomás les digo Eso Para que ustedes No lo vayan a hacer Botes nuevos Para que no se les Contamine su color Bueno yo he hecho Más o menos así De agua Un cuarto Voy a agarrar El mismo bonding Este es otro Tipo de bonding Pero les digo Es la misma Y voy a echar Un chorrito Así Poquito Y este es el Color madera Creo Madera Si es madera Es madera Es el color madera Es el más bonito Que pueda haber Y es el rey Miren Ahora si ustedes Quieren poner Estaco sintético Dicen que es el mejor Y pues yo lo he mirado El material Y es mucho mejor Pero yo nunca Lo he puesto Algún día Lo voy a calar ese Bueno amigos Miren Aquí ya tenemos Miren El colorcito Miren Que textura tiene Perfecta Bueno Vamos a echar En el plato Más o menos Venganse para acá Yo no sé Pero yo ya Empiezo De abajo Para arriba Así es como Yo empiezo Miren Pónganse guantes Ahorita Se me olvidaron Los guantes Bueno acabo Nomás Voy a hacer Este pedacito Pero yo me pongo Guantes Porque de tanto Estar dándole Incluso de aquí abajo Le salen Unas ampollas Y pues No hay pedo Pero al siguiente día Si tienes que jalar Te va a arder Bien gancho Así que pónganse guantes Vamos a empezar De aquí Mira Se agarra así Suelo Vamos a ir Agarrando el rollo Aquí Yo la echo así Dejo así Y luego Mira como hicieron Hacen un pastel Ya Así lo dejamos Ahora En la esquina Que es Es lo más Difícil Pues Pero tienen que Ahí Hallarle el modito Para No importa Si se les tira No se agüite Eso Es parte Del show De estos De estos trabajos Y si estás trabajando En tu casa Y tienes cemento O algo Cubre todo bien Puertas Ventanas Mira Estas esquinas Las dejé Un poco cuadradas Así es de que Ahí están Mira Las de estas Redondas Ándale Redondas Las cuadradas Están un poco más fácil Pero mire Ahí así Está Así está bien Y ahorita Les voy a enseñar Que es lo que hago Ya nomás Flotearla Flotearla con agua Y es donde le va a dar Bien la forma La textura O como Si pues Saca la textura Ándale Ahí está Parte del show Mijo Esa es esta cosa Que tenías Oh si Dice Madero Vamos 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 Mirando de Este Este Como Ah Está Si ustedes Cuando le vayan dando Miran que está Un poco chueca La pared Dejenle Vayan enderezándola Mira Ahí está Un poco chueco Yo sé Entonces Lo voy a empreglar Ahí así Ahí nomás Había unas partecitas Con exceso Ahí está Eso Lo haces como pastel Sí Pues como algo así Agarramos la flota Miren De esponja Un balde de agua limpio Damos una sacudida Y empezamos ¿De dónde empezamos? A ver La parte de abajo Ahí viene Lo Lo bueno Vamos a andar Enderezando Y aparte Dejando una textura Así Miren Miren Como cambia Luego Luego Si ocupa Más agua Le echas agua Miren No No mucha agua Porque sigue Si empieza A destilar O algo Se puede A decolorar Miren Le dabas Con este lado Para acá Y con este lado Para abajo Así Así Hasta que se empareje Todo Miren 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 Aquí Vamos a Miren Más o menos Como aquí Miren Como está Siempre Desvanezcan Esta parte Cuando hagan Esta parte Nunca se vayan A pasar Para este lado Porque se les va A mirar La línea Corten La línea Aquí Luego Luego De este lado Donde no De al frente De la casa Les digo Si andan Muchos No van A parar Obvio Con calma La esquina Porque Si no Le sale Bonita Va a estar Gallo Ahí está La esquina Se desvanezcan Se desvanezcan Se llaman la esquina De la esquina Gracias por ver el video. ¡Eh! ¿Qué hubo? Miren nomás, qué chulada. Ay, quedó raza, miren. Ay, nomás. Méndigo cuartito. Hombre, se mira. A lo mejor aquí en la cámara no se mira muy acá, pero créanme lo que da un cambio muy chingón. Miren esa parte que no tiene estaco. Esas lomas así estaban. Era donde daba como salida la ventana de la parte de arriba, o sea que eso así se va a quedar. Pero es una chulada, es un cambio muy drástico. Miren nomás. Les digo, este es el cuartito, ya la casa. Le voy a poner más atención. Ya nomás voy a estar grabando como timelapse, rápido. Y ya es, pero ya la van a mirar terminada y hasta que sea el video número 10 de la casa de campo. Eso todavía no. Ahí poco a poco voy a ir haciendo un lado, otro lado y así con calma para que quede al millón. Pero miren. Miren nomás. Ya está secando en unas partes, miren. Como ahí. Ya ahorita que pase, ojalá y no me llueva. Pero ya ahorita que pase como una hora, dos horas, ya que esté un poco más blanco en dos, tres partes, voy a venir y le voy a dar una rociada de agua. Poquito. Porque si lo llegan a aguadar mucho, le echan mucha agua, se les puede desvanecer el color. Así es de que con calma. Pero en el siguiente video acabo de ordenar el drone. Creo que va a llegar en dos, tres... ¿En cuándo? En tres días. En tres días va a llegar el drone. Como les dije, quería tomarles bien así unas tomas perronas de arriba de aquí de este pueblo. Les voy a decir dónde es. Eso va a ser para el siguiente video. Así es de que dejen su like, suscríbanse. No se pierdan ese video que viene. Y tampoco. No se vayan a perder el video de la casa de campo. No sé cuándo la vaya a terminar. Ahí poco a poco, ya saben. Aquí andamos, miren. Pasando la chida. La tardecita. Espero y les haya servido de algo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!